Primero necesitamos un perro, después ponemos la primera capa de shampoo, enjuagamos, segunda capa de shampoo, renado de glándulas anales, esto es muy importante ya que de lo contrario se le puede generar una fístula, otra enjuagada, su cepillado dental, una buena secada con la toalla, una mejor secada con la secadora de alta potencia, remover su pelo muerto, su limpieza de oídos, corte de uñas y terminamos con su corte higiénico. Música Música Música